hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a enseñaros un nuevo comprobante que he recibido a través de la plataforma fauzet coin pot bueno es una wallet que incorpora 7 fauzets donde vamos a poder reclamar cada 5 minutos y generar diferentes cripto monedas que vamos a poder unificar para poder generar un pago con mucha más facilidad el pago como siempre en este caso he variado anteriormente lo cobraba en litecoin algunos en dogecoin y ahora lo he hecho en bitcoin han sido unos 57.000 satosis a través de la wallet coinbase en la cual en un plazo inferior diría yo a 24 horas los he recibido en mi cuenta aquí lo tenéis que son un euro con 99 céntimos coin pot para quien no lo conozca a estas alturas fue una para mí una de las grandes sorpresas en el mundo de las fauces en el año 2018 y este pago lo que hace es seguir confirmando que es una de las mejores páginas donde podemos ganar bitcoin dogecoin litecoin y otro tipo de monedas de forma gratuita y de forma sencilla es una página en la que tenemos que además de poder reclamar tiene la opción de eliminar y tenemos una serie de opciones como puede ser los juegos o apuestas en las cuales sólo para gente con experiencia tendrían ese añadido coin pot lo tengo aquí aquí tenemos los coin pot tokens los dogecoin litecoin bitcoin 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 cash y das como veis es una interfaz sencilla desde aquí lo que simplemente vemos es el apartado wallet pero luego tenemos aquí como veis los reclamos de bonus bitcoin nunca has de litecoin muy litecoin y diferentes páginas que bueno voy a enseñar un par de ellas como puede ser mundo de coin voy a enseñar en este caso mundo dogecoin y bonus bitcoin tenemos la familia boom boom no moon la familia moon que sería mundo de coin boom litecoin bitcoin 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 cash y bundas pero además tenemos bonus bitcoin y bitfan son aquí lo tenéis todas las páginas de la familia moon y el dato estas dos que son también de bitcoin y que son un total de siete páginas en las cuales vamos a generar dinero y además tenemos bonus bonus que pueden ser bonus diarios bonus además tenemos bonus que pueden ser bonus de lealtad que premia que al menos hagamos un reclamo al día los bonus por referido el bonus misterioso el bonus por minería es decir que podemos multiplicar por dos o tres las ganancias en estas plataformas tiene algunas ventanas emergentes que podemos cerrar al momento es un pequeño inconveniente pero el resto es la verdad que no son llegan a ser bastante no son muy molestas porque se abre una vez y ya luego ya o una o dos veces como mucho y tan solo tenemos que dar aquí el botón de clay now yo tengo puesto sobre media que para mí es muy mi favorita en comparación con recaptcha pero también tenemos esa opción recaptcha o sobre media vamos a submit y aquí abajo nos va a aparecer que hemos conseguido teníamos 036 para reclamar tengo el bonus de lealtad 100% el bonus de referido 6% y el bonus misterioso 1% hemos conseguido de 036 hemos recibido 0 a 75 es decir hemos multiplicado nuestras ganancias como veis y esto es la parte buena que tiene esta página que nosotros en cada reclamo vamos a multiplicar incluso por tres o por cuatro dependiendo de nuestro trabajo es decir invitando a gente y siendo constantes en la página y multiplicar por mucha el importe que hayamos conseguido así que tenemos otra página aquí para enseñaros que es bonus bitcoin que simplemente nosotros desde aquí vamos a ir a dar al botón de clic no una vez que hemos resultado el captcha estos son dos ejemplos pero son siete páginas y esto lo puedes hacer cada cinco minutos yo lo que recomiendo es administrar vuestro tiempo y hacerlo en un periodo de dos o tres reclamos al día si es lo que podéis permitir si puedes hacer más mejor pero bueno le damos aquí a verific y damos a clic now y nos va a decir que hemos conseguido 015 este por ejemplo bonus bitcoin es aleatorio podemos conseguir hasta 2000 pero bueno no suele pasar de 25 26 satoshis que es lo que nos suelen dar en cada reclamo todo suma además los referidos aquí en esta notaría 50 por ciento de lo que genere nuestro referido y bueno el pago lo tenéis aquí como os he enseñado han sido unas 57 mil satoshis y que bueno os recomiendo plataformas como coinbase coinpainess o faucet hub para cobrar este dinero bueno espero que os haya ayudado que hayáis podido conocer coinpot y sus faucets y que os haya ayudado a ver que es una página en la que se puede seguir confiando ya que sigue pagando si os ha gustado el vídeo no olvidar dar un like si gusta el contenido suscribiros para más vídeos y pasaros por mi blog llena tus bolsillos punto con donde voy actualizando con nueva información de nuevas páginas pagos y nuevas noticias que vayan surgiendo en el mundo de ganar dinero por internet nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós y